La antigua ruta vética romana la conforman hoy 14 municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. En la localidad cordobesa de Almodóvar del Río se inauguraba esta mañana el centro de recepción de visitantes de la Vega del Guadalquivir, presidido por el consejero de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez. Y hoy lo que antiguamente era la estación de ferrocarril se va a convertir en un centro de interpretación que sea la puerta de entrada a todo el Valle del Guadalquivir y que sea un referente y un motor económico para el municipio, para la comarca, para la provincia de Córdoba y para toda Andalucía. El municipio se encuentra ubicado sobre el antiguo asentamiento romano de Cárvula, cuyo comercio de aceite y cereal tuvo una gran importancia en la economía del Imperio Romano. El consejero de Turismo y Comercio ha manifestado que la ruta vética romana posee una gran riqueza paisajística y cultural que debe estar al servicio del turista con la ayuda y colaboración de las autoridades públicas y privadas. Y es la coordinación de todas las administraciones, de todas las consejerías con competencia en materia de turismo para ponerse manos a la obra y poner en marcha proyectos que sirvan para el desarrollo general de la comunidad autónoma. Desde la Junta de Andalucía se trabaja intensamente para la difusión de todo el patrimonio cultural andaluz, motor importante de creación de empleo y riqueza en nuestra comunidad. El gobierno de Andalucía, que somos plenamente conscientes de esa realidad, estamos impulsando la estrategia de fomento de turismo interior sostenible 2014-2020. Porque somos conscientes que el turismo de interior es un vector fundamental para el desarrollo local, para la vertebración territorial y para la cohesión general de Andalucía. El acto concluía con el corte de la cinta y la visita de las instalaciones. Gracias. Gracias. Gracias.